La Subdirección de Recursos Humanos está a cargo esta semana de la preparación del Adviento. Saludamos a las autoridades universitarias, jefes de oficina y personal administrativo que nos acompañan a dar la bienvenida a la segunda semana de Adviento. El perdón es la parte más importante del nacimiento de Cristo. Si tenemos algo en el corazón, alguien me dijo alguna vez, lo que está atrás ya no es mi jurisdicción. Creo que tenemos que mirar adelante para poder aprender a perdonar. Que esta Navidad y las que vienen y todos los días podamos perdonar, como el Salvador nos dijo algún día, 70 veces 7 al día. Ese nuevo nacimiento, ese nuevo día, el anterior quedó atrás. Lo que viene es lo importante, el saber luchar, el progresar, el prosperar, pero con esa fe, con ese nacimiento diario. La Navidad es todos los días, no solamente el 24. El nacimiento de Dios en nuestro corazón es todos los días. Aprendamos a que nazca todos los días esa luz que acabamos de prender.